Cada 14 de septiembre, un grupo de motoristas se desplaza por diferentes lugares del occidente del país, con el objetivo de recorrer las carreteras, portando la Antorcha de la Libertad. El grupo denominado Libertadores ha realizado las actividades cívicas durante 13 años, siendo la mayoría de participantes del municipio de San Lorenzo del departamento de San Marcos. Con esta actividad lo que realizamos es un recorrido con la Antorcha de la Libertad de diversos lugares del país de Guatemala. En esta ocasión estamos pensando en viajar un poquito lejos, no se ha decidido el lugar específico, pero estamos haciendo preparativos para poder viajar hacia un lugar algo lejos, a ir a traer la Antorcha, y luego culminamos con un espectáculo y circuito acá en el municipio de San Lorenzo. Los Libertadores tienen su reglamento interno, dentro de los cuales están no ingerir bebidas alcohólicas, no sobrepasar los 50 kilómetros por hora, usar casco y obedecer las instrucciones durante el viaje. Gracias a Dios y a la buena conducta y disciplina de los participantes, hemos tenido 13 ediciones sin ninguna novedad, ningún percance, ninguna caída, y de eso se trata nuestra actividad, que tenga bastante disciplina, que tenga bastante orden, y la experiencia ha sido de que poco a poco también se han unido más a nuestra iniciativa, ha sido una actividad que ha sido muy bien vista a lo largo de todo nuestro recorrido. Los directivos del grupo indicaron que no se trata en ningún tipo de competencia, y lo realizan utilizando todo el equipo protector que un motorista debe de llevar. Pues bueno, la caravana motorizada Libertadores les hace una cordial invitación en esta ocasión, para que se unan a participar en la 13 edición, la cual realizaremos en el recorrido de la Antorcha de la Libertad, en este año 2019, para cualquier cosa, cualquier forma de comunicarnos, pueden establecer comunicación a nuestra fanpage de Facebook, nos pueden buscar como Caravana Libertadores. Para el presente año, se esperan que participen entre 80 a 100 motoristas, que irán a traer la Antorcha de la Libertad en algún departamento del sur occidente de Guatemala. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.